El candidato presidencial José Antonio K. se reunió con vecinos de Casa Blanca a fin de conocer inquietudes y realizar propuestas en conjunto. Acompañados de candidatos a Cobra y diputados por el Distrito 7, conversó sobre la situación que se dio con el bullado caso Dominga. Yo lo que esperaría es que no se abuse de la politiquería en este tema y que veamos cuáles son las consecuencias de esta publicación que se hace y que se recurra a todas las instancias que correspondan. Si es que los parlamentarios quieren ejercer alguna acción fiscalizadora, yo partiría por la primera, que puede ser una sesión especial para debatir el tema. Segundo, pueden usar la facultad de la Comisión Investigadora. Pero saltarse todos los pasos, básicamente porque estamos frente a una elección, creo que habla de politiquería más que de política de alta altura. A la vez habló sobre el aumento de porcentaje de aceptación a su candidatura a las últimas encuestas y su posicionamiento en segundo lugar por la carrera La Moneda. Las encuestas suben y bajan. Hoy día nos toca a nosotros estar en una posición muy expectante y eso implica una mayor responsabilidad, mayor trabajo para seguir creciendo. Por otro lado, alcanzar ese desafío que es pasar a la segunda vuelta electoral y ahí ya se abre una campaña totalmente distinta y nueva con quien sea la otra candidatura que pase. Por otro lado, comentó sobre la decisión del Ministerio del Medio Ambiente ante el rechazo de declarar humedal urbano a los ojos de mar en San Antonio. Las cosas se concretan de cierta manera y como dicen los dichos, las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, para tener certeza, aquí lo que debemos plantear es que la autoridad tome las decisiones y dicte las normas necesarias para que esa buena intención se concrete y permanezca en el tiempo. Junto con ello, la situación de la locomoción colectiva en la región y su propuesta. Aquí ha habido una política a nivel nacional que ha sido muy cuestionada, partiendo por lo que se hizo en la región metropolitana con el Transantiago, política pública que nos ha costado mil millones de dólares por año y que debemos enfrentar. Yo creo en el emprendimiento privado, creo que es mejor que hayan más transportistas que menos. Y también hay todo un debate respecto de las licitaciones que están ocurriendo a nivel del país, donde se le han hecho exigencia a los transportistas, pero que después son pasadas a llevar. Por lo tanto, esto requiere, más que el caso puntual que puede afectar a Valparaíso, San Antonio, una política pública de transportes clara y transparente, que no deje lugar a dudas de que alguien pueda estar abusando de algún resquicio para adjudicarse una de estas licitaciones. Luego de estar con los vecinos, se dirigió a Viña del Mar en el marco del lanzamiento oficial de su campaña en la región de Valparaíso.